holi holi cómo están estoy con el martín estamos en un supermercado acá en eeuu y llegamos al pasillo más importante la verdad que estaba muy emocionado por llegar el pasillo de las galletas miren hay demasiados sabores de orio están todos los sabores posibles que pueden existir en la vida que podría ser buena idea comprar todos todos los sabores de orio que hay y probar porque en cuánto tiempo más voy a poder probar esto allá en chile no llegan de estos sabores literal solamente llega el sabor normal ni siquiera llega en este tamaño en el tamaño pequeño y acá las venden tamaño enorme así que tenemos un carro y nos vamos a llevar todos los sabores de orio que podamos probar en la vida así que bueno no están suscritos suscríbanse quiero mucho besos ay no se viene seguirme en mis dos cuentas de instagram en mi cuenta de tic toque somos con el vídeo y también sigan al martín en insta hay demasiados favoritos acá ya los tres son los dos gustos hay de men pero mucho rato peleando con el martín porque yo decía que había que llevarlos igual aunque sabemos que no nos van a gustar el martín y si mejor no las llevemos porque si no se van a perder y van a quedar botas a nosotros no nos gustan las cosas con ventas y que mejor no las vamos a llevar en realidad vamos a terminar botando de esas vamos a llevar dado esto que debe ser muy rica tiene mucha crema y encima son paquetes enormes son como 5 años acá no mira este más pequeño ya vamos a tener orio como para comer hasta el próximo año y eso venden barras de orio vamos a llevar esto son las mismas pero estas son tamaños pequeños miren también están las golden que según yo son iguales a las de vainilla y les ponen como de oro las vamos a llevar igual orio estas son de chocolate peanut butter pie y se ve rica no me gusta mucho la mantequilla de manito las voy a llevar igual estas y me dan mucha ganas de probarlas son java chips play ball team se ve muy rica crema con chips de chocolate y como café esto si me tinga mucho pero muy buena vamos a ver estas estas de chocolate hazelnut si será nutella si de esas nutella que raro es loco es de pastel de zanahoria de terrorico es loco si debe ser buena el pastel de zanahoria es muy rico estas de limón te gustan de ser buena son enormes tiene como chispas de colores 1 2 3 8 9 caramelo y coco hoy hoy está chocolate de más de nos va a dar como diabetes después de probar chocolate marshmallow y miren la hora tiene como pedazos de más me lo voy a y no para de mantequilla de maní también gusta la mantequilla de maní pero las voy a probar igual creo que esto es todo no son demasiadas llenamos un carro de galletas olio estoy emocionada probar muchos sabores de olio probando periodos nos vemos cuando lleguemos al hotel obviamente no las vamos a probar acá estamos con mascarilla y todos los veo más tarde llegamos ahí están mi papá lleva las bolsas y ya vamos llegando ya han pasado como cinco días hoy día por fin las voy a abrir quiero probarlas estoy como emocionada y no me da el tiempo de abrirlas llegó el día las voy a abrir son demasiadas demasiado 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 mucho frío 4 6 8 10 y 12 guau no sé cómo voy a comer tantas horios yo creo que las voy a ir probando de a poco no quiero comer tantas horios pesa mucho más no puedes vender la luz no me veo cómo van a comprar luz mejor me ven bien entonces eran 12 voy a probar cuál es la que voy a probar primero esta es como un horio normal pero es la mega stop debe traer mucha mucha crema chile solamente venden un paquete circular un cilindro en el sabor normal y uno de frutilla que de hecho acá no había de frutilla hay creo que también te venden los de vainilla no te venden más sabores que son enormes 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 esto no es un horio normal y ganó que loco obviamente debe saber igual a horio pero con mucha crema así que qué rico yo rico está muy rica de 10 chef que es que ojalá vendían y está allá con muchas ganas quiero llegar a las mejores horio de la vida estoy emocionada son muy ricas en un rato más voy a probar otras porque no acostumbró a comer mucho dulce ya como que ya me llena voy a esperar a que pase un rato y voy a probar los y fium moments later les quería mostrar mi creación y son adiós enorme el lo mejor que hecho hola chiquen abriremos otro audio al final el otro día nunca abrí más que dé como de tantas horios son muchas horios me quedo por comer como mil paquetes más de horio así que voy a abrir el audio dark chocolate chocolate oscuro chocolate amargo chocolate más chocolate muerte muerte azúcar te llena y sabe mal el exceso no no todo está mal porque voy a comer muchas horas y muy loco cómo se abren esta y vienen muchas muchas tonos que yo totalmente no tienen crema blanca tienen crema oscura de chocolate rico vamos estar con luz probablemente se mantro es color negro negro no es café negro negro buena luz lo de adentro es más oscuro que la galleta y las oreos y son dejo de hablar de lo oscuras que son y la verdad no se siente muy amargo si no siento que sabe igual sabe igual pero está rico está muy rico un poco más chocolatoso no se sabe oreo un 5 de 10 no tiene nada muy especial y es mucho gratos 5 de 10 quiero encontrar la perfecta para ponerle un 10 de 10 hubo teletransportación mágicamente ya no hace frío ya estamos en miami voy a probar otra vez mira un chocolate es como nutella pero no le ponen nombre nutella tanto tienen crema café huele muy ricos nutella literal huele a nutella me moví de fondo se veía como muy oscuro se ve bonito miren no es nutella dice hazelnut es como crema de avellana la nutella es crema de avellana así que está muy rica mucho gratos a no tanto como la de ayer muy muy mucho gratos una oreo con nutella una oreo está nutella sabe bien está muy rica chocolatosa pero no tanto le doy un 8 de 10 siento que puede haber una mejor ojalá no siento que es tan perfecta pero rica las oreo double stuff son como las primeras que probé son un poco más pequeñas tienen como medianas está pasando nadie todavía quedan muchas por probar tengo una maleta con oreo para seguir probando vamos como se abren hay una rota tienen como doble de crema es muy poco la diferencia saben igual yo creo No me he caído No Probamos una Oreo muy fome, muy aburrida Pero está rica Iría a comprar una leche para untar este Oreo Están como rotas y se me caen Están muy ricas Por fin lloró el día, ya llegué a Chile Como ya llegué, puedo abrirlas todas Da lo mismo si quedan abiertas Antes no las abría todas porque daban abiertas Y después me las tenía que llevar de viaje Se iban a caer todas, o las iba a tener que botar Estoy emocionada, las voy a abrir todas al mismo tiempo Las voy a probar todas juntas Estas, estas, las vamos a probarlas Voy a empezar por una de específico Porque simplemente las voy a abrir todas Caramelo coco Ay, esta huele muy mal No me gusta ni el caramelo ni el coco Si me gusta un poco el caramelo, no tanto Pero no me gustó el olor Estas son de java chips Huelen como a café Ay, son muy lindas Chocolate peanut butter pie Es un pie de chocolate y mantequilla de maní Wow No soy muy fan de la mantequilla de maní Igual deben ser ricas Todo el mundo le gusta mantequilla de maní Pero a mí no me gusta Chocolate marshmallow La galleta trae los marshmallows Muy loco, ¿no? Muy loco Siento que es más cool poder abrirlas todas juntas Las puedo comparar Estas están todas aplastadas Estas de acá no sé si se notan Pero están aplastadas Carrot cake Me gusta mucho el pastel de zanahoria Huele muy rico Siento que huele como a eso Que le pones al ambiente Y a la última Oreo golden Me he emocionado por abrir esta Siento que no van a ser golden en sí Siento que es una farsa Que son de oro Como de color gold Sabía, sabía que era fake Sabía Yo decía Deben ser igual a las Oreo de vainilla No es golden Una Oreo de vainilla ¿Ven? Es una Oreo de vainilla, literal No confío en las Oreo golden Iba a buscar las Oreo de vainilla No sé si las vi Pero yo dije Deben ser igual a las Oreo golden Yo tenía razón Tenía razón Son iguales las Oreo de vainilla Y las Oreo golden Como tuvieron un viaje muy largo Hay muchas que están rotas Pero aparte se vean las que están mejor Engaremos la foto de arriba Chocolate marshmallow No tiene mucho marshmallow Es muy poco Tiene como ahí Tiene chocolate No creo que cambien mucho el sabor de esa Debes saber igual a las Oreo de chocolate que probé antes No es mucho marshmallow Así que Carrot cake Ay no sé cómo llegar a qué huele Tiene igual Carta crema O esta en específico Tenía mucha crema Son como de un color Más café No son como estas Son más oscuras Voy a decir una torre Chocolate peanut butter pie A ver A ver A ver A ver Mitad chocolate Mitad mantequilla de vainilla La sonora es un poco más oscura No sé si lo notan Es muy poca la diferencia Creo que estas son más oscuras O son iguales Birthday cake Ay son muy bonitas ¿La ven? Veanla 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 Enfócate Necesito que vean esta Es perfecta Tiene como pedacitos de colores Chispitas de colores Que le pones como al pastel O al helado Es muy bonito Es muy loco Porque te venden unos paquetes enormes Y me estoy comiendo una de cada una Yaba chips Las que huelen a café No soy muy fan del café Sí me gusta Un poco de chispas de chocolate Como java chips Básicamente Caramelo con coco Yo creo que no me gustan Estas no Por dentro es café Y por fuera hay un Oreo normal Es como un café distinto Este es un café más claro Y este es un café medio mostaza Y huelen No me gusta Esas son las Oreos Se las presento Son los saberes más raros De la vida Mi favorita es la de Birthday cake Sobresale las demás Las demás son feas Birthday cake Es bonita Voy a probar la primera que deje arriba ¿Cuál es esta? La de café Es muy fuerte El olor al café Me gustan como los cafés con leche Y este es como café No como cafésito con leche No No tiene muchas java chips ¿O sí? No 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 se siente mucho el sabor al café ¿O sí? No No se siente mucho el sabor al café Siento que no se Que todas las cremas saben igual No tienen diferencia Igual se siente como muy mínimo el café ¿Se gustan a mi hermano? Igual se siente un poco el café El sabor de la gallita lo opaca Está muy dulce igual A esta no me acuerdo Ah, esta es la Golden ¿No? Sí Es una Oreo de vainilla Se me cayó Sabe muy bien Una gallita de vainilla con crema Sabe igual Siento que la he probado Pero de otra marca Saben a otro Como otras gallitas Es que tiene un sabor muy básico Pero cool Las de café no sé No sé si las comería De nuevo Mi favorita Mi favorita de la vida Ni siquiera la he probado Y siento que es mi favorita El sabor no va a cambiar mucho De un área normal Porque simplemente es un área normal Con chispitas de colores Chispitas de colores No tienen mucho sabor Lo que sí me doy cuenta La diferencia con las Oreos Que venden a canchita Es que tiene más crema De lo normal Es como si fuera una Double Stuff A canchita tiene muy poca crema Ah, la voy a abrir Qué bonita Tiene chispitas de colores Muy bonita Muy bonita Me encanta Me encanta Sabe igual Les dije Sabe igual Se siente como un sabor Que no podía describir Sí saben un poco Distinta a las Oreos Al mismo tiempo Sabe muy parecido Tiene un sabor como Suave Y ese sabor Era olor Están muy ricas Me gustaron Me gustaron Yo pensé que me iban a gustar más Esta creo que Ah Esta es la del café Ah ¿Cuál comí recién? Esta es la del café ¿Por qué ahora también tenía olor de café? Quizás era esta Caramelo con coco Ah Estas huelen muy mal Pero esta sí huele a café No debería haber hecho eso Sacarlas de su empaque Para probarlas Fue una muy mala idea Porque Esta también es de café Dejé un pedazo de café Esta de qué es Ah Esta sí era de caramelo coco Ah La que comí recién No era de café Era la de caramelo con coco Olía mal Pero no pudo reconocer su olor En una sola galleta Me siento muy tonta En fin Odio esa de caramelo coco La odio No la podía odiar más Ahora la odio más Por equivocarme La odio Mi menú favorita Caramelo coco Esta es la de café Tiene más crema Que las Oreos normales Que te venden acá Estoy segura Esta por dentro Tiene Java chips Como dice en el empaque La crema tiene chispas Por eso la otra la veía y decía No hay Java chips No hay Claro porque no era la de café Y no pude descubrirlo Mientras me la comía Y soy una chanta yo Yo decía Tiene sabor a café Nunca tuvo café Jamás tuvo café En fin Voy a probarla Tiene el real sabor de café Real No me gustó No es de mis favoritas La galleta sabe igual La crema con café No me gustó Chocolate Con mantequilla de maní Esa que es mitad y mitad Lo probo todo junto O mitad y mitad Voy a primero probar La parte con mantequilla de maní Sabe muy bien No me gusta mantequilla de maní Pero esta sabe muy bien Creo que debería intentar otra vez Probar la crema de maní Pienso que no me gusta Pero tampoco es que la haya probado En serio Ahora voy a probar la parte de chocolate Lo deje así Sabe muy rico Galleta blanca Con envoltura de chocolate Combinación perfecta Deberían hacerla en Oreo Quizás ya existe Y no la encontré Siento que sí existe Me gustó Qué raro Pensé que no me iba a gustar Oh y esta estoy muy emocionada Por probar La de pastel de zanahoria Esta me emociona mucho Porque a mí sí me gusta El pastel de zanahoria Una de pastel de zanahoria Chef Kiss Se me hace muy raro Un video de yo probando comida Sabe bien Me gusta No puedo describir Me gusta Pero me perturba La zanahoria que tiene Pero está rica Quizás la comería Yo soy muy de siempre Comer el sabor original Las Coca-Cola Estas existen de muchos sabores Solamente Coca-Cola original Todo en sabor original Entonces no sé si las elegiría Tiene zanahoria Es lo único que puedo decir Para las tigres Un sabor muy raro Ojalá pudieran sentir El sabor conmigo No es de mis favoritas Igual me gustó Ni yo me entiendo No puedo entender Lo que estoy sintiendo En este momento No lo puedo entender No me entiendo Ah y perdón Es mi cara de Me desperté recién Son como las 3 de la tarde Y me desperté Tengo el horario cambiado Allá me dormía Como a las 1 de la mañana Y a las 1 de la mañana Ya son acá Como a las 3 de la mañana Marshmallow con chocolate En realidad Marshmallow no tiene casi nada Así que debes saber Igual a las Oreo Que probamos los primeros días Se me quedó pegado Ahora tengo Marshmallow Pegado a mi diente Me sabe igual A las Oreo de chocolate Los pedazos blancos Se te quedan pegados Los dientes Muy pegajosos Masticables Y se me quedó pegado en el diente Es muy raro Ese Marshmallow Es como un masticable La textura de un masticable Pero sobra Marshmallow Muy rara Muy rara Preferiría comprarla de chocolate No tenga cosas de Marshmallow Que se me peguen en los dientes Es que todo estoy Finalmente Llegó el día En que probé todas Las Oreo que compré Sé que nunca llegaría este día Los días de espera Ya fueron eternos Hoy estuve varios días En Estados Unidos Por fin las probamos todas Odio las Oreo de caramelos Con cocoa Las odio con mi vida Espero que les haya gustado mucho Este video Los quiero mucho Acuérdense de ir a seguirme A mis dos cuentas de Instagram Y a mi cuenta de TikTok Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Y si no están suscritos Suscríbanse ¿Por qué no están suscritos? Denle like Nos vemos en el siguiente video Chau